A su nombre Y a conmigo voy a recibir La palabra Que me llevará Al próximo escalón Aleluya Yo quiero que usted le diga Al que está a su lado El tema del mensaje Tiempo de recarga Vamos a dígale Tiempo de recarga Siento Dios Tiempo de recarga Es una palabra que Dios Ha estado ministrando A mi espíritu Estos días Y créanme que Me tiene Tenjando Hasta lo más recómbito del alma ¿Por qué? Siento que es una palabra que se adapta A muchas de las condiciones De vida de muchas personas Y siento que es una palabra que Que van a empujar a alguien Que estuvo a punto de quedarse En el 2018 Y lo va a empujar Para que entre con violencia En su 2019 Yo no sé si alguien va a tener esta palabra Ya conmigo yo me preparo Amiga yo me preparo Para entrar con violencia En mi 2019 Dígame en el 2018 Lloré demasiado Me quejé mucho Me lamenté demasiado Pero en el 2019 Entro con el depósito de Dios Hay gloria al Rey de Reyes Yo no sé si hay alguien preparado Pero esta vigilia Hello Yo no llamo Una vigilia profética Si activen el vierno profético De Dios Para su vida Mente corte Y mente pequeña No va a creer esto Pero mente Gente con mentalidad de reino Y con visión de águila Va a ver lo próximo Que Dios le tiene preparado Tú no puedes permitir Que el diablo te robe Lo que Dios determinó para ti Tú no puedes permitir Que el diablo te tanque En el lugar que él quiere Tancarte Tú tienes que entender Que tú necesitas moverte Conforme a la palabra Que el cielo Declaró sobre tu vida Tú necesitas entender Que tú tienes que moverte Conforme al diseño profético De Dios En tu vida Tú tienes que entender Que lo que Dios depositó Dentro de ti Se llama gloria Se llama gloria Alguien dice amén Alguien dice amén Alguien dice amén 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 Ya conmigo Tiempo de recarga Recargar Recargar ¿Qué es? Recargar es Nada más y nada menos Que volver a cargar Algo que se haya descargado Amén Si usted Tiene el teléfono cargado Y se descarga Usted vuelve Y lo recarga Pero para que lo recarga Para que vuelva A trabajar Y a funcionar Con su total Y completa Destreza Como antes lo hacía Si hablamos de recarga Es un teléfono Que usted no utilizaba Y llamaba Se comunicaba Pero se le acabó El balance O se le acabó La recarga Y usted vuelve A recargarlo Para seguir comunicado O sea que Un agente Sin recarga Un agente Desconectado Lo primero que no será Es firme Lo primero que no es Un agente sin recarga Es firme La gente descargada No tiene firmeza Por eso Dios vino A cargar a alguien A ponerme la tapa A esta vigilia Y a decirle a alguien A alguien Le hacía falta Recarga Para ser firme Hoy te van a conectar En la fuente Que te va a recargar Me gustó a alguien No me digan Carlos Por esta poderosa palabra Me encantó Cuando digo esta palabra Sería algo que Provoca Que no se aleje De ti Se llama La inconstancia Sería algo Que provoca Que la gloria Sea parte De ti Se llama La inconstancia Porque la gloria Se manifiesta Con gentes Constantes Y lo grande Del caso Que ser constante No es cuando La despensa Está llena No es cuando Hay saludo No es cuando La cuenta bancaria Está viena No es A la luz Serioso Cuando todo el mundo Te quiere La constancia Se manifiesta En el momento Cuando Everybody Te dio la espalda La constancia Se manifiesta En el momento Cuando todo el mundo Te señala La constancia Se manifiesta En el momento Cuando alguien Dice que no cree En lo que tú Tienes de Dios La constancia Se manifiesta En el momento Que todo Se pone oscuro Y tú te mantienes Creyendo Que a lo florado Hay algo nuevo De Dios Para ti Mire A mi como lado No me gusta Predicar casi nunca De último en mi vida Pero a lo florado Me encanta Porque escucho Los mensajes De todo el que pasó Y algo Yo agarro de ello Y digo Espérate La tapa viene por aquí A quien puede Aramalagó De verdad Y de reyes Y señor De señor El día Vamos a hablar Un poquito De Elías Elías Un gran profeta De Dios Todo el mundo Habla del profeta Elías Como el profeta Que dio fuego Habla del profeta Elías Como el hombre Que ordenaba A los cielos Y los cielos Se le tenía Y no llovía Por la palabra De un hombre De la tierra Habla del profeta Elías Como el hombre Que se levantó Un día lleno Del cedo Por la casa De Jehová Y le digo A los profetas De la alma Vamos a hacer algo Clamemos a nuestro Dios Y yo clamaré A mi Dios Y el Dios Que responda Por fuego Este será Nuestro Dios Algo que me enseñó Este pezaje bíblico Era que el hombre Estaba manifestando Algo que muchos De ellos No conocían Que era lo que Estaba manifestando Lo que estaba Manifestando Se llamaba Confianza ¿Y por qué Confianza? Aleluya Confianza Porque él conocía A la persona En quien él Confiaba Cuando tú Manifiestas Confianza Es porque tú Tienes relación Es porque tú Tienes conocimiento Es porque tú Tienes cercanía Es porque tú Tienes una conexión Especial Con X O Y Personas Y por eso El profeta Se levanta Diciendo Yo confío En el Dios Con el cual Yo me conecté Yo quiero hablar Con alguien En esta hora Yo vine a despertar La confianza De alguien Que se va a levantar En los próximos días Diciendo El diablo No va a acabar Con mi generación El diablo No va a acabar Con la iglesia El diablo No va a acabar Con mi familia No va a terminar Con mi ministerio ¿Y por qué es esto? Porque yo aprendí A confiar En el Dios Con el que yo Me conecté En la eternidad Y el Dios Con el que yo Me conecté Me habló Y me dijo Prepárate Para la próxima Temporada De gloria Porque viene Manifestación De poder Manifestación De poder Amén El próximo Aminamiento Que vamos a manifestar No es brincar Amén No es hablar lenguas No es saltar Es el del principio ¿Y cuál es el principio? La manifestación Del poder Del Espíritu Santo Yo no sé Si no estás preparado Yo no sé Si no estás preparado Si en el 2018 Tú peleaste Para que Dios Salara tu casa Lo hiciste con tu fuerza Y nada te funcionó Ahora llamamos Al amado Al deseado Al consolador Y le decimos Espíritu Santo De esta vigilia Yo no me voy Hasta que tú Te manifiestes De esta vigilia Yo no me voy Hasta que te vete En mi casa Por el estima mío Gloria a Dios Alguien puede decir Yo arrebato esto Y yo no me voy Hasta que el Espíritu De Dios Gloria a Dios Hasta que el Espíritu Santo Se haga presente Y esta profeta Después de haber Manifestado confianza ¿Sabe qué le pasa? Se duro Dice la Biblia Que una Mujer llamada Gensaber La esposa del rey acá Manda mensajeros Donde en Elías ¿Qué dice? A un leado Y a un leado A los dioses Si yo a ella No pongo En su persona Como la de uno De ellos Ahora bien El hombre Sale corriendo Por la amenaza De Gensaber Pero el hombre Llevaba Una trayectoria De manifestación El hombre Tenía Una trayectoria De búsqueda Constante De la presencia De Dios El hombre No era cualquier cosa Pero de repente Sale corriendo Ante la amenaza De una mujer diabólica Usted se preguntará ¿Y por qué es esto? El mismo Elías Versos Más adelante Hablando con el Señor Le dice Señor Han matado Todos tus profetas Y solo yo He quedado Es la respuesta De Elías Hacia Dios Y usted dirá ¿Cómo es posible Que un hombre Que ha visto Tanta gloria Que un hombre Que ha dicho Múltiples de veces Que me ama De repente Ahora está corriendo Por la amenaza De una mujer Él no corría Por la amenaza De una mujer Él corría Por el miedo De que a él Le pasara Lo que le pasó A otros Toma al que está Te hablando Dile despierta Porque van a andar Contigo Dile despierta Que van a andar Contigo Dile a ti Te vinieron A recargar Dile despierta Que te vinieron A recargar Suéltame el sueño Suéltame el sueño Suéltame la pereza Suéltala Quedan pocos minutos Para terminar Este asunto Así que suelta El sueño Y aprovecha Esta temporada Que se está moviendo Aprovecha El momento Profético De Dios Esta noche Que esto Puede pasar hoy Pero cuando se repita No se sabe Hay que aprovechar Él No estaba corriendo Por el miedo A la amenaza De ella Él estaba corriendo Por miedo A terminar Como terminaron Otros Y sabe Que dice la Biblia Comenzó a correr Después que dejó A su criado Comenzó a correr Dice un día De camino Por el desierto Por el desierto Y al llegar Al desierto ¿Sabes qué dice Un hombre? Dice la palabra De Dios Que se tiró Debajo De del negro Llorando Deseando Morirse Yo comencé No sentí el deseo Por una simple amenaza Elías Tenía el deseo De morirse Por la trayectoria De persecución Que llevaba Explícame lo mejor Te lo voy a explicar mejor La misma Biblia Habla de cuando El profeta Se levanta Y me dice Y me dice Y me dice A mí me llover En tuya presencia Estoy No lloverá Hasta que yo diga Por mi palabra No lloverá En este tiempo Y duró Tres años Y medio Sin llover Pero Esos tres años Y medio ¿Dónde estuvo Elías? Alguien dígame ¿Dónde estuvo? Algo dígame ¿Dónde estuvo? A mí me voy a predicar ¿Sabe dónde estuvo Elías? En los montes En las cuevas En la montaña ¿Y por qué un hombre Con un corriente Normal Como usted y yo Esté en los montes Y esté en la montaña Le traigo respuesta La misma Biblia Habla Que el gobierno de acá Buscaba a Elías Por todas partes ¿Y usted qué cree? ¿Para qué buscaba a Elías? ¿Lo buscaban para matarlo? ¿O lo buscaban para coronarlo? Pues no sé Lo estaban buscando Para matarlo Porque él había declarado Una palabra contraria Al gobierno pervertido de acá Yo no sé si a ti En tu 2018 El diablo te estuvo buscando Para matarte Por una palabra Que declaraste sobre tu familia Y a esta temporada Todavía sigues de pie A esta temporada Todavía sigues con vida A esta temporada ¿Hasta quién está mi Giblia? Esta es la señal De que no vas a morir Esta es ¡Ay, gloria a Dios! ¡Ay, gloria a Dios! ¡Santa aquí, Masaya! Cuando yo quiero que usted entre Quiero que usted entre En este momento Verle gloria Tópele a alguien Y dígale Si estoy aquí ¡Ay, gloria a Dios! Si estoy aquí Es la señal Que lo próximo Quien espera Es ver el cumplimiento De la palabra de Dios Me sostuvo Me sostuvo Y estoy de pie Estoy de pie Esta es la señal ¡Ay, gloria a Dios! Esta es la señal De que me levanto con poder Me levanto con poder De la chaca Magaya De la chavita ¡Ay, gloria a Dios! ¡Viva en Nueva! ¡Gloria a Dios! ¡Tanta gloria! ¿Y? ¡Nagüenda las pocas a la maquilla! ¡Tanta gloria! ¡Y en mi último tiempo Terminar en un enebo! Señor, no ha estado Yo no quiero la vida ¿Día conmigo? ¡Día, no! ¡No, no, 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 no Día, esta película No se puede terminar En el trailer En el trailer Estamos viendo Cómo se destruyen las cosas En el trailer Estamos viendo Cómo se sufre En el trailer Estamos viendo Cómo somos perseguidos Pero en la película Estamos viendo La manifestación De la muerte ¡Ay, gloria a Dios! ¡Ay, gloria a Dios! ¡Ay, gloria a Dios! ¡Ay, gloria a Dios! Así Que si este año Te tocó llorar demasiado Si este mes La depresión te atacó Y quisiste morirte En este mes El diablo atacó Tu símbolo de enfermedad Si Si en este año Tu matrimonio Estuvo a punto De despertarse Pasaste un 2018 De proceso Pero ¿sabes qué era Lo que Dios Estaba haciendo? Una capacitación Y a esta capacitación Yo le llamo Yo le llamo depósito Y lo que se deposita En un lugar reservado Y guardado Es para ser sacado Y manifestado En este año Caminaste lento Caminaste tranquilo Pero prepárate A entrar con violencia A entrar con violencia A rebatar con violencia A rebatar con ¡Sah! ¡Sah! A rebatar con violencia Ya conmigo Esta mi hijita Esta mi hijita Es profética Esta es la última mi hijita Del año en esta casa Avivando el fuego La vigilia Comenzó al 29 Bueno ¿Cuándo termina? Nosotros no estamos 29 Estamos a 30 30 Y 31 48 horas En días Ay, ay, ay Nada Cata Amasana Quinta Se tiró en el enebro Y el ángel Lo despertó Y le dijo Levántate Y come Y bebe Porque el largo Camino te resta Y caminó 40 días Y 40 noches En ayuno Sin comer nada Hacia el lugar De la manifestación De Dios Yo te vine a decir Que tú estás En tu 48 Hora profética Para entrar Al nuevo año Que te hará manifestar Lo que habrá La chapa La chapa Para la mayoría Y al pagano Dios Y al pagano Dios Yo sé que hay gente Que no le gusta Eso Yo sé que hay gente Que no le gusta Que se hable de esto Pero yo no puedo Detenerme Por dos Sin credo De mediocre Cuando hay una generación Por completa Que está esperando Esta parada Aleluya Pero como así Como así Predicador Tú tienes Demasiado tiempo Escuchando Al mismo chismoso Debajo del enebro Tú tienes Demasiado tiempo Escuchando Al mismo Que te menosprecia Debajo del enebro Tú tienes Demasiado tiempo Escuchando Al mismo Que no cree en ti Debajo del enebro Dile a alguien Prepárate A despedirte A alguien Dile Prepárate A despedirte Yo me voy A despedir Del enebro Me voy a despedir Del enebro Porque voy a ver Lo que Dios me da Ay gloria a Dios Ay gloria a Dios Diario 48 horas Para la manifestación Del depósito De 365 días Ay gloria a Dios Ay gloria a Dios 365 días Del año Del año Profeta Simplemente Andar cenando Algo Cada sufrimiento Cada crítica Cada momento De hambre Que pasé Cada momento Descanso Cada momento De estuvo Cada momento De llanto Cada momento De crisis Cada momento De guerra Cada momento Que me tocó llorar Era solamente La capacitación Era solamente La preparación ¿Y por qué es esto? Porque si en el 2018 Yo no me morí Eso quiere decir Que viene Un año De gloria Que viene Un año De pasión Que viene A más sana A más sana A más allá Yo quiero hablar Con alguien Proféticamente Quiero hablar Con alguien Que diga Hoy voy a entrar En mi próxima temporada Vamos, grítmelo conmigo Grítmelo conmigo Diga conmigo Yo entro Yo entro A mi próxima temporada Diga No me voy a quedar atrás No me voy a quedar atrás Levántate Come Y bebe Largo camino Amaya Largo camino Y Dios Dios me embarazó Con una palabra Ministra Y Dios me dijo El 2019 No es tu año Yo le dije ¿Cómo así señor? Me dijo No Tú eres El hombre del 2019 Y yo me dijo Ey papito Suéltame la mano Levántate Que el 2019 No es tu año Tú eres el hombre Del 2019 Espérense Pero no te me entienda Ahora Y le pregunté Pero señor Sigo sin entender ¿Cómo es Que el año 2019 No es mi año Pero yo soy el año Del 2019 Le digo Sí Porque el año No te va a traer nada Y yo voy a cambiar nada De ti Tú eres quien vas a cambiar Las cosas del año Con las experiencias Tenidas en el 2019 Tú eres quien vas a cambiar Y yo voy a cambiar la cosa En el 2019 Con las experiencias Del 2018 Ay 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 Si ayer Si ayer Si ayer Si ayer Me junté con criticones Y chismosos Que solamente le hicieron daño En mi próximo año No lo conozco Porque quiero gente De producción Ay Dios ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Si ayer Yo fui un instrumento Para criticar a otro Para hacerle daño a otro Yo lo siento Pero no voy a cometer El mismo error Porque el 2019 Yo soy bendición Yo soy bendición Ay gloria a Dios Ay gloria a Dios Dios Pero ¿por qué? Soy bendición Porque el depósito Está en mí El año 2019 No me trae nada Es uno como el 2018 Igualito ¿Sabes quién cambia la fecha? Lo que cambia la fecha Pero quien trae regalos Y sorpresa Soy yo Aleluya Que el que me vio llorar ayer Mañana me va a ver riendome Que el que me vio con hambre ayer Hoy me va a ver con la barriga Que el que me vio con la barriga Que el que me vio con la barriga Ah gloria a Dios Cuando me viene así ¿Cuánto mesa tiene? Deja de tener que comerlo Cállate Que joder me visitó la gloria No me aquildique Que te tengo gloria No hable mal Del día que te tengo algo Por él Hello Shama Hello Shama A mi me dijo alguien Yo te veo que me van a ir un amigo Usted vio como más flaco Le dije Si tiene razón ¿Sabes? ¿Qué señal es esta? Es la señal de que se vació un depósito Para prepararse a recibir un nuevo de la gloria De Jesús ¿Habrá alguien aquí preparado? ¿Habrá alguien aquí que te va diciendo? Que esta vigilia me va a tramputar Cuando llegue a mi casa No me van a conocer Mis hijos van a decir Pero mamá ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Tú viniste como media rara? No hijo Yo no vine rara Lo que vino fue con gloria y poder de vivo Espíritu Santo y fuego Pero no hay no Pero no hay no Dios En el trabajo Te van a mirar ¿Y qué le dio a jugar? Tú estás raro Te veo como extraño ¿Qué te pasa? Los trabajos te salen con más excelencia Tú tienes como un brillo Y una grasa Cuidado si te fuiste en el lujo Sí, yo hice en el lujo Muchacha ¿Y con qué aguita fue que te bañaron? Con una buena ¿Y cuál es el perfume que tú usas? Paco Rabanne O Amilio O el rojo Ay, 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 ay Pero muchacha ¿Y cuál es tu brillo? ¿Qué gloria es que tu puerta arriba? No es que tengo grasa No es que soy aceitoso Es que sale una gloria Llamada Espíritu Santo Ay, gloria a Dios Ay, gloria a Dios Ay, gloria a Dios Ay, gloria a Dios El año no le cambia a mí Yo voy a cambiar mil años Yo voy a cambiar Aleluya Yo entendí Y conocí Que si muchas cosas Se me arruinaron En el 2018 No fue por el año No fue por el año Fue porque yo Yo desconocí lo que tenemos ya Aleluya Alguien me dio el metodía Grabando un video Me dijo Y ahora tú ¿Quieres hacerte youtuber? Me dijo Ignorantes No critiques Conforme a tu ignorancia Cuando critiques Y hablemente un giro Procura que conoces Y tener bases Fundamentales Para poblar de ese hombre Me dice ¿Qué es lo que hace? No, si cada vez Que yo me meto a YouTube Yo veo Un Un Teoté Teoté Entonces ¿Por qué yo me meto En tu vestido? Y grito Te quiero recoger Te va a recoger Hello Hello Es que tú tienes Un depósito Por él ¿Qué es lo que te va a hacer? El día No te va a hacer En el infierno Pero entonces En las redes Andamos dando gente En las redes Tiene que aparecer Alguien que le diga Cristo quiere recogerte Hello Cristo quiere recogerte Entonces no me criticen Por lo que yo estoy haciendo Es que cargo Un depósito De gloria Ya conmigo Recalca Recalca El tipo se tira en el enero Mátame Yo no sé mejor Que mi papá Mátame Estoy cansada De que mi esposo Me maltrate Con la lengua Esa Te viene Larga Como un cadete Estoy cansada De que en ese Trabajo Me pisoteo Yo no quiero La vida Así Estoy cansada De que mis hijos Se han un dolor De cabeza Y no me la piensa Para mi casa Señor Esta mujer Me tiene alto Ya Yo quiero otra La hierba De la mano En el enero Y sabe Lo que dice La Biblia Que llorando En el enero Se durmió Una de las cosas Que van a causar El desánimo Y la tristeza Y la nostalgia Intuida Se llama sueño El sueño Te va a impedir Buscar a Dios Te va a impedir Escudriñar la parada Te va a robar El gozo De la salvación Va a consumir Y absorber La esencia De tu espíritu Cuando duermes Cuando duermes Mucho Fortaleces la carne Pero Debilitas el espíritu Y si usted Cree que me hable A dormir meramente En la cama No Hay gente que está Caminando Y está más Dormiendo El sueño Elías Se durmió Pero No vamos A juzgar Elías Porque se durmió No Porque ¿Saben qué? ¿Qué me llama A mí la atención? Antes de entrar A este paso Voy a ponerle A la otra cosa La Biblia dice Que cuando se duerme El ángel Lo tocan ¿Quién lo tocan? Pero Elías Paró El cielo Que no lloviera Hizo caer Fuego Hizo caer Lluvia Pero Lo que Nunca Elías Había visto Era que un ángel Se debiera Estar En el lugar Gracias Víctor Que tú me entendiste Gracias Gracias El hombre Había visto Gloria Manifestación Pero Nunca Había visto Que la eternidad Se hiciera Semejante Para hablar Comer Comer Antonio Vamos a ver Si tú me entiendes Lo que te estoy hablando Que me estás llevando La chapa de la cabeza Hay procesos Que Dios Te va a permitir Pasar Simple y sencillamente Para matar Tu carne Para que se levante Tu espíritu Y vea La manifestación Que antes No había visto Si Dios Si Dios No permite Que hieren tus sentimientos Tú nunca sales De la carnalidad Para meterte A lo espiritual Pero Dios Tiene que permitir Que alguien te hiera Para que te levante Y diga Ya no más sentimiento Con el ser humano Ya no más sentimiento Con la carne Ahora vivo Para Cristo Ahora vivo Ay gloria a Dios Ay gloria a Dios Dijando Pico Todo tiene Un propósito Si no lo persiguen No ve el ángel Si no se tire En el enebro No ve el ángel La gente acusa A Elías Porque Quiso soltar La poalla Pero Dios No lo acusó La gente Acusa Como que Él cayó En pecado Pero Dios No lo acusó ¿Sabes qué hizo Dios? Mandó El chef Número uno Del cielo Lo voy a decir De este lado A ver si alguien Se anima Y grita Lo voy a decir ¿Sabes qué hizo Dios? Le mandó El chef Número uno Del cielo Mientras Él lloraba Mientras Él sellejaba En el cielo Había una reunión Dicen Pues yo quiero Todo el currículo Vamos a ver Cuál es el mejor Cocinero Tú Si tú haces una Mediatra muy rica Pero tú no Tú no vas allá Tú sabes Cómo cocinar El pollo bien Pero tú no Oye Pero tú es un chavo Afán rico Y al tiempo Le gusta eso ¿Qué eres tú? El guía llorando Y el cielo Se llorando A los próximos Para alimentarnos Alguien viene A los primeros El guía Debajo del enero Y el cielo Buscando el cocinero Que le va a dar El próximo Alguien Y sabe ¿Qué hace? La preocupación ¿A cuánto le ha dado La tristeza tan grande Que termina dormiendo? ¿Cuántos Alguna vez Se han tristecido Que termina dormiendo? Amén Amén Prova que la doctora Se había identificado Con esta palabra Perdóname Pero no me esperaba Que yo viniera A ese sentimiento A decir Hijo del diablo Que está esto Que está aquello Tú sabes Lo que te gusta Tú no querés De una palabra Que te cabe Pero mientras Alguien está Y durmiendo Era en el desierto Mira que bien Este tipo Llorando Quejándose Lamentándose Por lo que está pasando Sin él saber Que en el cielo Se estaba hablando De él Preocupado Con su situación Cuando en el cielo Ya los planos Estaban arreglados Buscando estrategias Cuando en el cielo Tenían Las opciones A su problema Mira Y mientras Tenían los días ¿Dónde están? Aquí hay una Una piedra Otra piedra No solo esto Corrió el maje Y se fue para el monte A cortar palo Mientras Elías duerme En su tristeza El ángel Trabaja Para alimentarlo Yo creía que alguien Me iba a bajar Todos estos días Lamentándote Y llorando El ángel Ha estado trabajando Para manifestar De lo próximo Que no va a ser Funcionado Mientras tú Estabas a punto De soltar la toalla El ángel Estaba preparando Tu victoria Arrebatá esto Arrebatalo El ángel Estaba preparando Tu victoria Para que la tome En tu mano Arrebatale la mano Y dile Voy a tomar Ay gloria a Dios Ay gloria a Dios Él duerme Y era en el trabajo Imagínese usted Todo el tiempo Que pasó Yo parafraseando Elías Durmiendo En su tristeza Y el ángel Buscó la piedra Cortó la leña Hizo el fuego Y comenzó A mover la harina Para que se cuajara Y poder hacer el pan Dile al que está Lo suficiente Que te vas a dormir No por parte Pero tú No lo puedes dejar Pasar Busca montarla De agua Porque se duerma Se lo voy a lanzar Arriba Esta palabra No se ve No se ve Vacía A alguien Le va a caer Y el hombre Moviendo el pan Estaría diciendo Señor Yo pequé Y te fallé Te haces Yo no merezco Que tú me eres tu gloria Y el ángel Y tú Si tú supieras Que yo estoy preparando Un pan fresco Para que te lo comes No señor Es que yo te fallo Demasiada veces Pero es que yo Lo miro Como miran los hombres Recuérdate de esto Señor Es que yo soy débil Y caigo fácil Es que no me interesa esto Yo te voy a fortalecer Ay gloria a Dios Señor Yo no puedo Comer Te dijo Bástate De mi gracia Porque mi poder Se perfecciona Señor Ya lo he intentado Varias veces Y vuelvo y caigo Tranquilo ¿Sabes qué pasa? Termino de cocer el pan Le digo Ya ¿Te quejaste? Sí ¿Lloraste? Sí ¿Dormiste? Sí Ok Llegó mi turno Come on Stand up Come on Stand up Elías Que te pare Te voy diciendo Párate Elías que te pare Mira Allí hay pan Vete y come Uno está dormido Y otro está ahí Dos de salud Y muchacho Allí hay pan Vete y come El abuelo mandándole A que coma pan Y él queriendo Oroír En su misma tristeza Es que yo no puedo Salir de aquí Amigo Y volvíte Párate Vuelví 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 Señor Es que yo no puedo Siento que voy a desmayar Y vuelve Y se para el bendito hombre Y le dice Muchacho Íncate Come Y bebe Ay gloria El rey Come 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 Ya tenéis Punto número uno ¿Dónde Le puso El ángel El pan A Elías Me llama ¿Dónde le puso El pan En la cabecera? Tópenme 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 Mírenme Mírenme ¿Dónde le puso El pan? En la cabecera ¿Sabes qué le quiere decir esto? Que le pusieran el pan en la cabeza Elías ¿Sabe cómo estaba? Buscando La respuesta Para los pies ¿Radicadores Están antivíblicos? No Eso lo demuestra usted La tristeza ¿Qué le hace? ¿Levantar la frente O bajar la cabeza? ¿Entonces Sería la venida? ¿Qué le está diciendo? No El pan está aquí Pero cómo así Predicador Lo que te estoy diciendo Que mientras tú lloras Por la amenaza Del diablo Hay una palabra Gravitando Sobre tu cabeza Que está diciendo Viene un poder de gloria Sana Asayakima Viene un poder de gloria Cabazotada Cabazada Viene un poder de gloria Aleluya ¿Qué le está diciendo? Si le estáis de ahí Ahí Entonces me pare Le hizo Acuerdo Le refrescó La memoria Le dijo Acuérdate Que aunque Jensabert También asumo muerte Todavía Sobretenga Palabra Yo no sé Cuál fuera Jensabert Que te atacó A ti Y no me refiero A Bajantita Corta Y a Espíritu Sin escote No, 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 no Hay una sierra Jensabert Solamente la abocamos En la ropa Y en el este Y en aquello Y no nos estamos dando cuenta Que Jensabert Está viviendo con nosotros Ay, gloria a Dios Siguiendo las pizadas Para matarnos Hay una Jensabert Que te sigue persiguiendo Cada vez que te levanta Te quiere levantar Llega Jensabert Y dice Olvídate Olvídate Deje saber Porque sobre tu cabeza Hay una palabra Que te está diciendo Con gente O sin gente Dios lo va a hacer Te crean O no te crean Dios lo va a hacer Te quieran O no te quieran Dios lo va a hacer Ay, gloria a Dios ¿Será que alguien Lo declara conmigo En esta hora? ¿Alguien lo declara conmigo? Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Me dijo Que acuerdo De la palabra Que hay sobre ti Levántate Coma y bebe ¿Sabes qué es el hombre? Comió, bebió Era por vivir Se tocó ¿Sabes qué le estamos diciendo? Yo sé que hay una palabra Sobre mí Pero Come mucha gente Yo sé que Que Dios me llamó Que Dios prometió Pero Es que Hay una emoción De su piel Voy a soltar eso Y lo dejan así Pero ¿Quieres que conviven el ángel? Come on, brother Te estoy diciendo Que te levantes Que comas Y que bebas ¿Por qué? Dios quiere hablar contigo Pero no puede hablar contigo Debajo del negro Diga alguien conmigo Dios va a hablar conmigo Diga Dios Tiene una conversación conmigo Él quiere hablar contigo Pero no puede hablar contigo Debajo del negro Porque el negro Te bloquea la señal El negro Representa la revolución Representa el ojo Representa el rincón Representa el odio Representa la queja Representa la crítica Representa todo aquello Que tiene que ver con muerte Y no con vida Entonces lo primero Que Dios va a hacer contigo En estas próximas horas Ya estamos leyendo Las treinta y seis horas ¿Verdad? Más o menos En estas próximas Treinta y seis horas Lo que Dios va a hacer contigo Es sacarte del negro Y acelerarte Para que llegues Al monte o negro ¡Aleluya! 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 Díganme contigo Estoy preparado Díganme estoy preparado Para que me acelere Hacia el monte o ley Donde voy a hablar con Dios Para a cara ¡Aleluya! Hay gente que van a estar viviendo En adulterio Hasta hoy Hay gente que van a estar viviendo En mentira Hasta hoy Hay gente que van a vivir En el pecado Hasta hoy Porque lo aceleran Hacia el odio Lo aceleran hacia el odio Lo aceleran hacia el odio Y el odio Le van a enseñar Que su estado no es muerte Que su estado Que su diseño No es en el suelo No es en el enebro Es en la gloria Es en la gloria Es en la gloria Le digo Come Y bebe Porque el largo La primera vez Le digo Come y bebe Devántate Come y bebe Y él se acostó Pero la segunda vez Era que le aclaró El pensamiento Le dijo Yo no te traje A esta vigilia Para que tú creas Que te vas a ir lleno O lleno O lleno de palabras Y ya pasó Yo te traje A esta vigilia Para que tú entiendas Que te estoy Recargando Te estoy Reanimando Estoy despertando Tus sueños Estoy Reanimando Tus metas Estoy Animando Tus propósitos Para que te levante Con violencia Porque viene un año Porque tú tienes Que cambiarlo Porque tú tienes Que posturarte Algo nuevo Póngase de pie Póngase de pie Dios me despertó La misión Ahorita Y es Que ustedes Tienen que entrar 2019 Relacionados Con el Espíritu Santo de Dios Y yo voy a orar Como Como Melías Oró Por Eliseo Que ni siquiera Oró Lo tocó Y el Espíritu De Jehová Fue que se encargó De darle el entendimiento Asimismo Yo oro Por ustedes Para que el Espíritu Santo de Dios Visite Su hogar Comiencen a sentir La paz Que nunca Habían sentido Comiencen a sentir El gozo Que nunca Habían sentido Comiencen a sentir La confianza Que nunca Habían sentido